hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo alguna vez has sentido náuseas las náuseas son una sensación que indica la proximidad del vómito y esfuerzos que acompañan a necesidad de vomitar se presenta como una situación de malestar en la parte superior del estómago y en ocasiones con una sensación desagradable en la garganta obligando al paciente a expulsar émesis que frecuentemente no se da cuando ésta es prolongada puede convertirse en un síntoma debilitante cuando tenemos esta sensación de náuseas es algo horrible porque queremos correr a algún sitio donde en caso de que se presente el vómito no estemos a la vista de todos lamentablemente no siempre es así náuseas cuando se aproximan presentan los siguientes síntomas malestar general dolor de estómago higitación y ansiedad mareo y vértigo ahora te presentamos siete remedios naturales contra las náuseas en caso de que las náuseas sean de manera constante te damos siete remedios naturales súper fáciles de preparar y que ayudan a tu organismo a funcionar mejor y evitar esa sensación no tan grata permitiéndote disfrutar y hacer tus actividades sin interrupción o molestia alguna primero jengibre una infusión del sabor que prefieras con un toque de jengibre te ayudará a mejorar los síntomas de las náuseas segundo limón inmediatamente de que sientas náuseas ve por un limón y exprímelo para después mezclar su jugo con agua y bébelo ayudará a calmar las náuseas tercero menta algún dulce goma de mascar o té que contenga menta ayudará a relajar el sistema digestivo cuarto té de manzanilla la manzanilla tiene efectos relajantes que ayudan a mejorar los síntomas de ansiedad y estrés quinto miel y vinagre una taza de agua con una cucharada de miel y vinagre ayudará a desaparecer los síntomas de las náuseas sexto agua de arroz este remedio es ideal para aliviar no sólo las náuseas sino los vómitos y las diarreas séptico anís su rico aroma y sus propiedades digestivas contrarrestan la sensación de náuseas parte de las recomendaciones incluyen beber un vaso de agua algo tan simple pero que trae muy buenos beneficios a la salud ya que calman las náuseas de forma rápida cosas que debes evitar debes evitar algunos tipos específicos de alimentos cuando tengas náuseas y vómitos evite alimentos procesados y grasos al igual que alimentos que contengan mucha sal algunos de estos son panes blancos pasteles rosquillas salchichas hamburguesas de comida rápida alimentos fritos papas fritas y muchos alimentos enlatados evita alimentos con olores fuertes esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dedito arriba y nos vemos en el próximo